Al regresar de Brasil en las primeras 24 horas presenta un cuadro de fiebre, por lo cual presenta el estado de caso sospechoso. Se ingresa en el hospital San Roque y se le toman las muestras, como establece el protocolo para virus influenza, el cual también fue negativo. Por esa razón se envía a Buenos Aires al Instituto Malbrán para buscar coronavirus y aguardamos los resultados. Otra información desde el punto de vista epidemiológico es que acá en la provincia de Jujuy hemos tomado en el día de hoy la decisión de hacer algunas modificaciones en lo que tiene que ver con nuestra definición de caso sospechoso. Si bien nosotros vamos acompañando continuamente las definiciones de casos que se hacen desde Nación, siguiendo el criterio que ellos tienen también, en este momento consideramos como una amenaza el ingreso de personas que vienen desde otros países. Y en este momento, al no haberse todavía modificado la definición de Nación, nosotros consideramos oportuno para nuestra epidemiología, al ser un área de frontera, tomar la decisión de incluir dentro de la categoría de posibles casos sospechosos, a aquellos extranjeros que ingresan a la provincia a partir del día de hoy, de cualquier país, independientemente de si vienen de Europa, de Japón, de China, de Estados Unidos, de cualquiera de los otros países. A partir de este momento para nosotros, del día de la fecha, vamos a considerar cualquier persona que ingrese desde cualquier país extranjero y que presente además de eso fiebre. No solamente el hecho de que ingrese a otro país, sino que además presente fiebre, para nosotros operativamente vamos a tenerlo en consideración para poder vigilarlo y continuar con el resto de los estudios. Gracias. Referente a la construcción del hospital de campaña, de los hospitales de campaña, como veníamos anticipando y viendo, el día de hoy se finalizó la primera etapa de la reconstrucción, de la higiene, y a partir de mañana comenzamos con el montaje inicial referente al punto de vista sanitario. Empezaremos con un montaje de carpas internas, que son apropiadas para el aislamiento y el armado de las camas y todo el sistema de triage sanitario. Estimamos poder ir cumpliendo adecuadamente en los tiempos que le habíamos propuesto, con fecha límite para el próximo miércoles, la primera etapa inicial, para que pueda ser operativamente ya funcional a partir del miércoles. Bueno, vamos a ver con las consultas enviadas por los medios de comunicación, para antes de que van cierta a Jujuy, el último dato sobre si hay más casos confirmados o sospechosos, si ya se hicieron, cuando se garantiza el abastecimiento del alcohol higiene o alcohol común, alta demanda y los altos precios. Con respecto a eso, ya acabo de mencionar en el parte cuál es la situación. Para resumirlo, tenemos un caso confirmado y dos casos sospechosos que se encuentran en estudio. En relación a lo que tiene que ver con la provisión del equipamiento de bioseguridad, en este momento hay una situación que ya es conocida por todos, que tiene que ver con el desabastecimiento a nivel general en todo el país. No hay para comprar muchos de los insumos que se requieren en ningún lugar del país. Por lo tanto, nosotros ya habíamos anunciado algunas medidas que estamos tomando para poder tratar de fortalecer el sistema en relación al tema de la fabricación del alcohol, a tratar de gestionar de la mejor manera la provisión de todo lo que nos hace falta, el tema barbijo, bata, estamos en esa situación y tenemos que usar criterios para poder hacer la distribución. En este momento nosotros estamos trabajando con casos confirmados de coronavirus y con casos sospechosos. Así que aquellos que deben recibir en primer lugar la protección son las personas que están trabajando, los trabajadores de salud que están enfrentando a esta situación como prioritaria. En segundo lugar, nosotros vamos haciendo la consideración de priorizar siempre al sistema de salud y al personal de seguridad, que son los que vamos a tener en consideración para la distribución cuando contemos con mayor cantidad de recursos, porque son aquellos que van a estar expuestos mayormente a este tipo de situaciones. Como en este momento no estamos todavía con una circulación viral sostenida y activa acá en la provincia de Jujuy, y por lo menos no tenemos evidencia de eso, no constituye una emergencia en ese sentido hoy, pero estamos haciendo la previsión de tratar de llegar con el recurso lo antes posible, antes de que se presente esa situación. Una solución federal señal pregunta, ¿se controlará la temperatura de las personas en ruta en caso de fiebre? ¿Cómo se actuará? ¿Se aplicará el protocolo y la persona va a ser aislada? En este momento, como es de público conocimiento, las fronteras se encuentran cerradas y aguardamos las resoluciones que se puedan llegar a tomar desde Nación para ver cómo se va a manejar el tema a nivel global y a nivel nacional. En lo puntual con respecto a nuestras fronteras, las fronteras exteriores con Jama, a través de Jama, con Chile y con Bolivia, se encuentran cerradas, pero a pesar de esto nosotros tenemos problemas en nuestra frontera norte, en el paso con la Quiaca, porque por más que esté cortado el paso internacional a través del puente, lo mismo, hay pasaje a veces a través de pasos ilegales, y estamos tratando de encarar en conjunto este tema con la gente de Gendarmería Nacional, a los cuales les hemos solicitado que puedan intervenir con mayor énfasis. Desde el COE, en el día de hoy, hemos tomado la resolución de elevar una nota hacia el gobernador un pedido específico desde el COE para que él considere elevárselo a Gendarmería Nacional solicitándole un refuerzo de nuestras fronteras, porque consideramos que Jujuy tiene fronteras vulnerables todavía, a pesar de que hayan sacado una resolución con respecto a eso, necesitamos que eso se cumpla. Así que estamos solicitando esa actuación. El tribuno de Jujuy, ¿cuántos casos de coronavirus hay en estudio, no confirmados ni sospechosos, sino a la espera de Malbran? A la espera del Instituto Malbran, del resultado del Instituto Malbran, tenemos dos casos que son los que mencioné, la persona que se encuentra internada en el Hospital Soria de origen brasileño, y la persona que ingresó anoche, que tiene domicilio en Perico, ambas muestras están en evaluación en el Instituto Malbran. Pregunta del Canal 2 de Jujuy, ¿cuánto es el presupuesto que está asignado a la provincia para combatir la pandemia? ¿Cuántos enfermeros y cuántos médicos van a trabajar en el hospital de campaña? ¿Con qué instrumental se van a equipar los hospitales de campaña? Bueno, les voy comentando, lo vamos a ir haciendo escalonadamente, de acuerdo a los momentos epidemiológicos que vayamos teniendo, y a la demanda que vaya teniendo de manera creciente. Por lo tanto, en una primera etapa, vamos a hacer una apertura de tan solo 50 camas, con una capacidad hasta 200, como dijimos recién. En un principio, hemos utilizado todos los recursos que teníamos, sin hacer mayores compras, vamos a reutilizar y a optimizar todos los recursos. Por otro lado, el recurso humano, vamos a dialogar primero y cerrar, de la manera que vamos a hacer la convocatoria, para todo el recurso humano, tanto desde el punto de vista público, como desde el punto de vista privado, para adherirse al trabajo conjunto que vamos a hacer en toda la provincia, en el trabajo directamente abocado a lo que es el coronavirus. Para la última pregunta, Canal 4, al doctor Gutiérrez, 31 casos nuevos en el país, el avance de la curva de casos confirmados, ¿es a la esperada tanto en Jujuy como en el país? Con respecto al avance de los casos, nosotros seguimos con mucha expectación lo que va sucediendo a nivel del país. Lamentablemente, la situación no se puede predecir, es algo que nosotros no podemos saber en este momento. Vamos siguiendo cómo van aumentando los casos en la República Argentina, y ponemos mucho énfasis y llevamos mucho el mensaje a la gente de quedarse en la casa. En gran medida, lo que pueda pasar el día de mañana depende de nosotros, depende de nosotros como ciudadanos, depende del que está escuchando en este momento, depende de la gente que está en este momento en su casa. Si nosotros tratamos de extremar lo más posible las medidas que nosotros recomendamos, del autoaislamiento, de tratar de estar en la casa, de salir lo menos posible, la posibilidad de que esto tenga una escalada mayor, una escalada de golpe, va a ser menor. Si nosotros no cumplimos con las indicaciones, posiblemente en algún momento pasemos a tener muchos casos de golpe, y eso puede llegar a ser realmente muy nocivo, no solamente para las personas, sino para todo el sistema, porque este tipo de problemas hacen colapsar los sistemas sanitarios. Por esa razón, nosotros estamos en esta preparación, en este sentido, de lo que tiene que ver con el sistema de atención de los pacientes, y de lo que tiene que ver con la preparación del hospital de campaña, no porque lo vayamos a usar hoy, no es para que lo utilicemos ahora, es justamente para tenerlo listo y completado, en caso de que suceda algo así a nivel de la Argentina, y particularmente acá en la provincia de Jujuy. Bueno, muchas gracias a todos los medios presentes que enviaron las consultas. Mañana nos vamos a encontrar nuevamente en otro informe del Comité Operativo de Emergencia. Bueno, y por último, como siempre recordarles a toda la ciudadanía, por favor, ayudate, ayudanos, quédate en casa. Muchas gracias.